Salabina del Tanicu, remanencia de suspiros, vida en la quichua dolida, copla y apada con vino. Se hace añicu la pobreza en el fondo del mortero, y en el atril del salitre reviven tus viejos tiempos. En la rueca de la luna, el duende de la puxcana, danza rituales perdidos, camino a la salamanca. Chacarera del Tanicu, golpe duro a la miseria, donde abundan los cantores que cantan con gusto a tierra. Adentro, eligió Gómez la copla, como la vida la andando, mezclando pena y dolores, Castilla y quichua cantando. Tu áspera sangre salubre cerca el dulce se revela, y un cura cantor de misas en cualquier lado la reza. ¡Gracias! Olvidada, no me olvide, dice Donata y Cachilo, salabina y salabina, le llorar le duele el río. Chacarera del Tanicu, golpe duro a la miseria, donde abundan los cantores que cantan con gusto a tierra.